Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la república. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Agradezco a todos los que me ayudaron en mis dos campañas. Con agentes de la policía en todos los flancos se custodia el departamento del presidente Martín Vizcarra. Me llamó la señora. Porque la trayectoria de la Valle es muy directa, en horizontal, es porque alguien te la aplica acá. Muchas gracias. Buenas tardes. Que Dios bendiga al Perú. Dale. Yo quiero un héroe. Esperaré por un héroe hasta el amanecer. He decidido a esta máscara de la que Vizcarra está matando disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas en la república. Sí, bueno, no la va a pasar. La cifra de contagiados por el coronavirus se dispara peligrosamente y otros estados vecinos toman medidas para contener el avance de este peligroso virus. Hasta el momento no son casos confirmados, son sospechas. Y se les está tomando todas las previsiones en la inseguridad de todos los ciudadanos. Italia se ha convertido en el lugar más inletal de esta pandemia. La policía detiene a quienes se están pasando para interrogarles. Les ponen una multa a los que no tenían un motivo grave para estar fuera de casa. Hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. Implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Hay pavos reales por la calle. Ha sido la juramentación del nuevo ministro de salud, Víctor Marcial Zamora Mesías. Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver. Muy fuerte estará y veloz tatuará, demostrando en batalla realidad. Yo quiero un héroe. Vale, me va a quemar el hocico, pero hemos tenido suerte de tenerlo este huevón en cucho de sumario.